Las redes sociales se han vuelto la plataforma para que los ciudadanos denuncien los hechos delictivos de los que son víctimas. En los últimos días, los atlixquenses han referido distintos delitos en los que destacan el robo a casa habitación y el robo de vehículos y autopartes. Fue en la calle 7 Sur, esquina con avenida Hidalgo, donde un vehículo fue abierto por un joven que al momento del ilícito portaba una gorra color negro, camiseta blanca y un pantalón de mezclilla. Por otra parte, en la 5 Sur, cámaras de vigilancia captaron a un sujeto que se subió a una camioneta color rojo para robar algunas pertenencias. En el video compartido en las redes sociales, se observa como el hombre que viste una playera gris y un pantalón negro, además de una gorra que le cubre el rostro, lleva a cabo dicha actividad ilícita. En el caso del robo a casa habitación, una usuaria mediante su perfil reportó a un joven que habría intentado robar en su domicilio, acción que generó que para ingresar rompieran los cristales. Cabe mencionar que esta situación quedó solo en un intento. Sin embargo, han sido las autoridades de seguridad quienes señalan que durante las últimas semanas se ha tenido un incremento en reportes en robo de vehículos, comercio y casa habitación.